Súper Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece lucir Cobarde peluzar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste Es que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Puedes escucharme Y mande tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde te lo usaré tu santo llanto, y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste, de que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin, si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme, y manda en tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema ¡Ahí la joda! ¡Ahí la forma! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí la joda! Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias, no sé qué hacer Desde aquella noche, cuando me decías que era solo mía Voy yo soñándote, la alegría de volverte a ver Voy yo soñándote, la alegría de volverte a ver Te besaré, con gran pasión Todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes, santiagueño Quiere agradecer a Poliarce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias, no sé qué hacer Desde aquella noche, cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñándote, la alegría de volverte a ver Vivo yo soñándote, la alegría de volverte a ver Te besaré, con gran pasión Todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Te besaré, con gran pasión Te besaré, con gran pasión Todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Super, sin trecho Super, sin trecho Y la cuña se baila así El gordo Luis El gordo Luis No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezcas que en mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte Super quinteto Super quinteto Y la cumbia se baila así Con el super quinteto Y el gordo Luis No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me llevas hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te querías Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Así ya no tendría Estas ganas de rogarte ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte ¿Qué recuerdos inolvidables? De Jorge Beris Y los entianinos de oro ¡Aquí los entianinos de oro! ¡Aquí los entianinos de oro! La soledad Que llena y me hace más Es imposible mi amor Volverá Cuando recuerdo las horas que viví Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada y tu hermoso sonreír Que este recuerdo me hacía a mí sustituir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si me vuelvas y amor voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si me vuelvas y amor voy a morir ¡Qué bueno! ¡Mirias palmas de ustedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Belito, tú, mi Jorge! ¡Sí, sí, sí! ¡Ana Mariela, Silvia! ¡Gente del siglo XXI! ¡Vamos! Cuando te extraño Mi amor por qué solas Te extraño tanto Que hoy enloquece La soledad Me llena y me hace más Solo te pido mi amor Vuelve ya Cuando recuerdo las horas que viví Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada y tu hermoso sonreír Y ese recuerdo me hacía a mí sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si me vuelvas y amor voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si me vuelvas y amor voy a morir ¡Arriba la palma! ¡Arriba que seguimos, vamos! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Para vos, Jornito Johnny! ¡Papadre! ¡Para tu señor, hermano, con mucho cariño! ¡Para Chicho y Alberto! ¡Un saludo también! ¡Vamos! ¡Acelerando el ritmo y vamos arriba! ¡Porque se viene para toda la gente de Buenos Aires! ¡Sí, señor! ¡Para todo el país, esa porteñita y palma, 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 palma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vamos, joda, joda! ¡Arriba, saciamos! ¡Eso, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ramoncito querido! ¡Vamos, Beto! ¡Arriba, Beto! ¡Juanes! ¡Sí, sí! ¡Cantamos, Jornito, cantamos! ¡Venta, Lugo, venta! ¡Esta porteñita se hace bailar con tu colmita de mi palma! ¡Esta botellita me viene loco con tu darta! ¡Esta botellita es el pintor! ¡Vamos a ver el cuerpo fenomenal! ¡Esta botellita se hace bailar que me va a matar! ¡Esta es una goracha que eres bailar! ¡Esta es un ritmo alegre que te fijas! ¡Esta botellita se hace bailar con tuñito con la gente de su floteta! ¡Aquí que bailas, bailas! ¡Bailas muy bonito! ¡Con ese cuerpito! ¡Quieras de soñar! ¡Aquí que bailas, bailas! ¡Bailas muy bonito! ¡Con ese cuerpito! ¡Quieras de soñar! ¡A la vieja! ¡A la chochi! El petito y viejo fanático de Jorge Belli Eso compadre, y las palmas de ustedes, vamos Vamos, vamos, palmas, palmas Hola, hola, con Jorge Belli Toque, Juanito A la voz Alfonso, querido Que baile, que baile Alfonso, vamos, vamos Eso Esa portañita se me baila, toma su colita de aquí para allá Esa portañita me tiene loco con su danza Esa portañita me asesora, tú verás cuando me nota Esa portañita, cabello de ángel me va a matar Y la barra ya vas a bailar, esta es muy alegre Esa portañita, toda la gente la va a bella Porque bailas, bailas, bailas muy bonito Con ese cuerpito que empecé a soñar Porque bailas, bailas, bailas muy bonito Con ese cuerpito Y ahora se viene la canción, vamos a dedicarle para la Señorita la locutora Rita, tú me enloqueces Para usted Rita, con amor Vamos, Rita, vamos, vamos Eso Arriba Santiago Empieza Guachín Guachín No me enloqueces Con ese cuerpo que empecé a soñar Y también Dame tu corazón Dame tu corazón Y las palmas arriba Santiago con las palmas ¡Venta, venta, 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 venta! Y con las palmitas arriba Todos, todos, todos con las palmas Porque se viene este tema de los master Para toda la gente de año a tuya Eso compadre, vente nomás ¡Venta, venta, 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 v Que ese amor nunca regresa, aquí en mis brazos y en mi pecho hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte, no aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches y tú no vuelves, vida mía Estoy cansado de esperarte, no aguanto más esta soledad ¡Gracias! ¡Gracias! Suavemente recorren tu piel Raspaso las fronteras del deseo y mis labios se aprovechan de tus pechos tan ardientes Amaneciendo en ti, amándote, besándonos, haciendo el amor, matándonos De una manera ilógica Te beso dulcemente y paso por tu vientre y en tus piernas esta vez Te estoy gozando toda, quiero apoderarme de tu sabor de mujer Iba mis manos a tus pechos agitados, expandiéndome el placer Desayunamos besos, fue fatal, tremendo agotarnos piel a piel Amaneciendo en ti ¡Estoy amaneciendo en ti! ¡Bueno! Fundirnos en un fuego apasionado Nuestra ropa por el suelo Totalmente embriagados Haciendo el amor Música, el placer de los gemidos Fue atrapar en un suspiro Tanto sexo pervirtiéndonos Amaneciendo en ti, amándote, besándonos Haciendo el amor, matándonos De una manera ilógica Te beso dulcemente y paso por tu vientre y en tus piernas esta vez Te estoy gozando toda, quiero apoderarme de tu sabor de mujer Iba mis manos a tus pechos agitados, expandiéndome el placer Desayunamos besos, fue fatal, tremendo agotarnos piel a piel Amaneciendo en ti Estoy amaneciendo en ti Estoy amaneciendo en ti Estamos de vuelta con ustedes Somos Enrique Massa Y la verdadera Cumbia, cumbia, cumbia Saludamos a Gladys, Tiago y Belen de Alomo Baila todo su promovida Vamos Chero, Juanchila, Beto y Carlitos de Inaga Arriba Domingo Solo y sin tu amor Yo me he quedado solo Ya te olvidaste cuando juramos amarnos Que nunca olvidarnos de la primera vez Hoy vine a buscarte Dices estará casada Que de mi no queda nada Y que me marche de aquí Porque sin ti no sé vivir Me haces tanta falta No puedo ser feliz Me la paso tomando Para olvidarme de ti Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir Porque sin ti no sé vivir Me haces tanta falta No puedo ser feliz No puedo ser feliz Me la paso tomando Para olvidarme de ti Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir A vos A vos Ariel Santillán Un gran amigo Música 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 Solo y sin tu amor Yo me he quedado solo Ya te olvidaste cuando juramos amarnos Y nunca olvidarnos de la primera vez Hoy vine a buscarte Dices estar casada Que de mi no queda nada Y que me marche de aquí Porque sin ti no sé vivir Me haces tanta falta No puedo ser feliz Me la paso tomando Para olvidarme de ti Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir Porque sin ti no sé vivir Me haces tanta falta No puedo ser feliz Me la paso tomando Para olvidarme de ti Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir Música Música Para vos Teo Calderete Y el amigo Achenay Aguanta el brazo Música Para Ñato Y Javier Música Porque sin ti no sé vivir Me haces tanta falta Soy un borracho perdido Hasta me quiero morir Soy un borracho perdido Hasta me... Estalló Música Estalló Estalló La bomba Con esta guaracha mía Estalló La bomba La bomba de la alegría Estalló La bomba Para seguir bailando Música Saca a bailar A la merced Música Hermosa eh Sigue, sigue, sigue Música Que tarde que llegue El tiempo me ganó Que tarde porque tú Tienes otro Amor No puedo comprender Esta desilusión Tanto amor Que nos juramos Tantas cosas que soñamos Y hoy se queda Solo en vano Mi primer amor Sigue siendo tú Mi primer amor Solamente tú La razón de ser De mi corazón Agua de manantial Mi paz Mi luz Mi primer amor Sigue siendo tú Mi primer amor Nadie más que tú Y en mis sentimientos Solo queda un recuerdo Bonita esperanza De que vuelvas a mí Mi primer amor Estalló la bomba Estalló la bomba La bomba de la alegría Estalló la bomba Con esta guaracha mía Estalló la bomba La bomba La bomba de la alegría Estalló la bomba Estalló la bomba Lo que diga el juez Para ustedes amigos Lo que diga el juez No tiene sentido Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor es algo más Que un amor prohibido Nadie sabe la verdad De los sentimientos Solo quieren destruir Este amor eterno Pero tú tienes a él Y yo tengo mi mujer Sé que hoy decidirás Y también decidiré Sé que no hay mucho que hablar Este amor es un volcán Que está a punto de estallar Por amor y nada más Sigo siendo tu amor Sigue siendo mi amor Y el tiempo nos dirá Que muchos nos amamos Sigo siendo tu amor Sigue siendo mi amor Y el tiempo nos dirá Que muchos nos amamos Sigo siendo tu amor Sigo siendo tu amor Sigo siendo tu amor Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas Aunque todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volver contigo Si te olvidaste Si te olvidaste Si te olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba más bordarte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Según tu boca Nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar Que era yo quien Se equivocaba Por darte el gusto Como un tonto Me humillaba Y tú de cerca Que con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas Me sobrabas tú ¡Más descubro! ¡Ey! ¡Subte! ¡Ey! ¡Subte! ¡Subte! Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más bordarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto como un tonto me humillabas Y tú de cerca que con que algo me faltabas Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas Me sobrabas tú A pesar de todo amor Y contra todos Tú y yo Porque a todos molestas Porque a todos criticas Tú y yo Un amor prohibido Que se mueva Que se mueva, que se mueva Porque a todos molestas Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando los restos De la oscuridad Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo Que puedan separarlos Tú y yo Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo Un amor sentenciado Tú y yo Que delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo En la noche más oscura Tú y yo Dos ladrones de fuga Tú y yo Un amor prohibido Un amor prohibido Como sufro amor por ti Como sufro Para que baile toda la gente De todo Mira nada más El pulso germoso eh Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro De la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo Que puedan separarlos Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo Un amor sentenciado Tú y yo Que delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo En la noche más oscura Tú y yo Dos ladrones de fuga Tú y yo Un amor prohibido Un amor prohibido Que eso Walter Vamos con ese cordón No se me quede Tú y yo 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 Sonido señores Permiso para cantar Para nombrar a mi pago Mi lindo Santiago Mi pueblo natal Para nombrar a mi pago Mi lindo Santiago Mi pueblo natal Nostalgias tengo al nombrarlo, emocional recordar Y sea gigante en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar Y sea gigante en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar El largo el camino pero volveré, silbando y cantando pronto llegaré Hay en mi guitarra una vieja canción, Santiago querido cantando allá voy Santiago querido cantando allá voy Nostalgias tengo al nombrarlo, emocional recordar Y sea gigante en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar Y sea gigante en mi pecho el amor a este suelo que no es de olvidar El largo el camino pero volveré, silbando y cantando pronto llegaré Hay en mi guitarra una vieja canción, Santiago querido cantando allá voy Santiago querido cantando allá voy Santiago querido cantando allá voy Aquí llegó, para bailar, el ritmo alegre del nuevo quinteto Aquí llegó, para bailar, el ritmo alegre del nuevo quinteto Morenita yo vengo a verte para decirte que te quiero Y entregarte mi cariño que es puro y verdadero La otra noche te soñé, cantándote una canción Y acariciando tus manos, me acerqué tu corazón Morenita, morenita, yo te canto para ti Morenita, morenita, con tu amor yo soy feliz Morenita, morenita, con tu amor yo soy feliz ¡Baila chiquita, baila! Morenita, yo vengo a verte para decirte que te quiero Y entregarte mi cariño que es puro y verdadero La otra noche te soñé, cantándote una canción Y acariciando tus manos, me acerqué tu corazón Morenita, morenita, yo te canto para ti Morenita, morenita, con tu amor yo soy feliz Morenita, morenita, yo te canto para ti Morenita, morenita, con tu amor yo soy feliz Morenita, morenita, yo te canto para ti Morenita, morenita Para que sufra mi amor Mira como lo tiene el engañado patrón De triste la vida al hombre cuando tiene una mujer Que lo engaña con otro hombre por orgullo, por placer Yo conozco una mujer que lo engaña a su marido Cuando él sale a su trabajo por atrás llega el bandido Eso es muy triste, eso es muy triste Eso es muy triste, eso no es saber vivir Eso es muy triste, eso es muy triste Pero con eso ella se siente feliz Mira como lo engaña patrón Pózala mi amor Qué triste la vida al hombre cuando tiene una mujer Que lo engaña con otro hombre por orgullo, por placer Yo conozco una mujer que lo engaña a su marido Cuando él sale a su trabajo por atrás llega el bandido Eso es muy triste, eso es muy triste Eso es muy triste, eso no es saber vivir Eso es muy triste, eso es muy triste Pero con eso ella se siente feliz A bailar, a bailar, a bailar el chamabé parrón Eso es muy triste, eso es muy triste Así nomás, moviendo patrón Para que se mueva Daniel, querido Así nomás, moviendo Así nomás, moviendo patrón Junto a mi madre querida, una foto ella me dio Junto a mi madre querida, me entregó su corazón Junto a mi madre querida, y me decías que me amabas Ay, 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 de su amor yo me burlaba Ay, 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 destrocé su corazón Ay, 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 ella decía que me amaba Ay, 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 de su amor yo me burlaba Ay, 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 ella decía que me amaba Ay, 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 de su amor yo me burlaba Moviendo el esqueleto Daniel, patrón Junto a mi madre querida, una foto ella me dio Junto a mi madre querida, me entregó su corazón Junto a mi madre querida, y me decías que me amabas Ay, 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 de su amor yo me burlaba Ay, 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 destrocé su corazón Ay, 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 ella decía que me amaba Ay, 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 de su amor yo me burlaba Ay, 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 ella decía que me amaba Ay, 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 de su amor yo me burlaba Ay, 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 de su amor ¡Gracias! Haciendo el pasito patrona Y a seguir con el enganchado Los tropicales, patrón Usa la partita Porque viene Marta, Marta de mi vida Marta, Marta de mi amor Marta, Marta de mi sueño Sin tus caricias, sin tus besos muero yo Tú eres dueña de mi vida Tú eres dueña de mi amor Tú eres dueña de mi sueño Sin tus caricias, sin tus besos muero yo Ay, Marta, ay, Marta Ay, Marta, solo vivo por tu amor Ay, Marta, ay, Marta Ay, Marta, sin tu amor me muero yo Así moviéndolo, mala Martita Moviéndole esqueleto, patrón Marta, Marta de mi vida Marta, Marta de mi amor Marta, Marta de mi sueño Sin tus caricias, sin tus besos muero yo Tú eres dueña de mi vida Marta, tú eres dueña de mi amor Tú eres reina de mis sueños Sin tus caricias, sin tus besos muero yo Ay, Marta, ay, Marta Ay, Marta, solo vivo por tu amor Ay, Marta, ay, Marta Ay, Marta, sin tu amor me muero yo A bailar el chamamé, patrón Ay, Marta, ay, Marta Ay, Marta, solo vivo por tu amor Nos tropicales del ritmo cantamos nuestras canciones Le cantamos con orgullo para todo Tucumán Porque me siento orgulloso de mi Tucumán querido Y yo lo adorno de flores porque mi tierra natal Vamos a bailar todos señores Vamos a gozar con tu ritmo tropical Vamos a bailar con alegría Hasta que aclare el día Vamos a bailar Adiós, adiós Ya se despiden los tropicales Los tropicales del ritmo cantamos nuestras canciones Le cantamos con orgullo para todo Tucumán Porque me siento orgulloso de mi Tucumán querido Y yo lo adorno de flores porque mi tierra natal Vamos a bailar todos señores Vamos a gozar con tu ritmo tropical Vamos a bailar con alegría Y hasta que aclare el día Y hasta que aclare el día Vamos a bailar Escucha como suena Ya corrió el patrón Así nomás Con el cristal, con patrona Vamos a bailar todos señores Vamos a gozar con tu ritmo tropical Vamos a bailar con alegría Porque ya se despiden los tropicales Porque ya se despiden los tropicales Porque ya se despiden los tropicales Porque ya se despiden los tropicales